La violación de los derechos humanos de muchos niños salvadoreños en los años ochentas. Durante el conflicto armado en El Salvador en el periodo 1980-1992, se dio una serie de violaciones contra los derechos humanos de los niños. Grupos ajenos al gobierno los secuestró de sus escuelas rurales o de sus hogares para que participaran en la guerra. Hay relatos de niñas combatientes que fueron violadas sexualmente por sus jefes. Otros fueron utilizados como carne de cañón en las famosas guindas. Donde estos grupos usaba a la población fueran niños, mujeres, ancianos o como escudos humanos mientras combatían. Pero lo peor fue alejarlos de sus familias y que perdieran su inocencia y su etapa de la niñez. Los llevaron a los campamentos y los humillaron obligándolos a pelear. Niños entre 8 y 12 años que nunca jugaron, nunca soñaron y nunca disfrutaron de su infancia. En vez de ir a la escuela a estudiar, fueron a una escuela a aprender a matar. A aprender a usar armas. Muchos de ellos murieron combatiendo y ahora los líderes tienen el descaro de preguntar dónde están los niños de la guerra. Un delincuente terrorista, asesino y secuestrador de estos grupos, en un su libro titulado Mi Guerra, en uno de sus capítulos, confiesa de manera cínica el siguiente crimen de guerra. Encontró muchos miembros de la tropa que tenían problemas de anemia por la mala alimentación y dice que la expresión más tierna era un niño de 12 años que caminaba de puntillas y se movía a hurtadillas. La razón no era porque evitaba hacer ruido al caminar, sino que porque le dolían demasiado asentar la planta del pie. Ese pie estaba lleno de llagas producidas por la desnutrición. Tres niños de 11 años se me pegaron y andaban por todos lados conmigo. Al poco tiempo, los tres cipotes me pidieron armas porque ellos se consideraban ya diestros para pelear. Lo que hice fue asignarles una MP5, una UCI y una Massen, tres subametralladoras y los bauticé con el nombre de la unidad de tigres cachorros o los tigrillos. Y a otro, que era el mayor de todos, acababa de cumplir 12 años, le asignamos el cargo de jefe. Llegaron a ser diestros combatientes con capacidad de fuerzas especiales porque sabían de todo. Camuflaje, infiltración, uso de explosivos, tácticas de combate, propiedades de las armas, primeros auxilios, navegación terrestre y hasta conocimientos de artillería liviana. Otro jefe de estos grupos también dice que esos niños se presentaban por su propia voluntad y que ellos felices iban a la guerra. Se dice que los jefes secuestradores y violadores les asignaban a estos niños las operaciones más difíciles, misiones a las que los jefes no acudían. Las mujeres estaban dedicadas a echar tortillas, preparar la comida, lavar la ropa, barrer la casa, pero también a combatir los adultos a la lucha abierta contra las unidades enemigas y los niños a formarse como futuros cuadros élites de estos grupos. Quienes no cumplían esas reglas o eran sujetos de sospecha recibían las más altas sanciones. En muchos de estos casos era la muerte. Como medida ejemplarizante, algunos niños combatientes que se dormían o se descuidaban en la posta, algunos también por llevar tarde el correo. Al día siguiente, frente a todos los niños en formación militar, se les obligaba a cavar la tumba donde posteriormente los enterraban. El jefe con su libro titulado Mi Guerra confiesa de manera cínica el siguiente crimen. Tuvimos que enfrentar una de las peores crisis de la Fuerza Especial. La crisis se expresó en la sublemación de dos jefes de escuadra que ya tenía conocimiento de la nueva operación y quienes se negaban a participar en ella, argumentando temor. Eso provocó en el colectivo de mandos de la unidad una extensa y penosa discusión que derivó en la toma de decisión de fusilarlos.